De Julio Cepeda, para muñecas, bicicletas, de negros. Amiguitos, amiguitas, mamás y papás, los esperamos en Julio Cepeda Jugueterías, con descuentos del 20 al 50% en artículos seleccionados, además, seis meses sin intereses. Tenemos promociones en Lego, montables eléctricos, Monopoly y mucho más. Princesas de Disney y la edición de Lego de Harry Potter, por supuesto, también con el despacho de Dumbledore. Contamos con sistema de apartado en algunas de nuestras sucursales. Los invitamos a que nos visiten para que les puedan brindar más información. Para esta Navidad, los invitamos a que vengan por su cartita para Santa, o bien, la pueden descargar en nuestra página, juliosepeda.com. ¿Y qué creen? El sábado 29 y domingo 30 de octubre, tenemos un show de marionetas. Esto en sucursal Gonzalitos, donde podrás ver a todos tus personajes favoritos. Los esperamos en Gonzalitos y Sucursales y, por supuesto, también en la tienda en línea. Adquiere tus artículos y juguetes favoritos con envío gratis en compras mayores a mil pesos. Y recuerda, los más lindos momentos y las más lindas sonrisas están en Julio Cepeda Jugueterías. Para muñecas, bicicletas, venecitos y carritas, el paraíso del juguete en Julio Cepeda.